Cuidado que hay caca, no tome. Yo no sé si la pisé. ¿Puedo ir a dormir? ¿Sí? Mi chancho como corría. ¡Chancho! No le digas así. Delante estuvo un organillero, así que les tocó como cuatro melodías cada vez que el Santiago salió a comprar. El Vicente compró la pelota, el Santiago, ¿no? Así que cada vez que alguno compraba, volvía a tocar. Y el pompito durmiendo, y yo después me di cuenta. Le tomé esta foto en la ventana, el pompito, buscando el organillo. ¿Quién? Yo, yo le tomé la foto, pero el organillo ya se paró frente a la ventana, y el tío está durmiendo. Y después me di cuenta. ¿Y me tiró la pelota? Sí, pues si quieres jugar, pues yo creo que el guillito lo llame, para que nos vamos para la casa. No, es que yo creo que si yo hago lo llame, igual va a ser. ¡Ay, corre, corre! ¡Corre, corre! ¡Corre, corre! ¡Corre, corre! ¡Corre, corre! ¡Tira, tira! ¡Tira, tira, tira! ¡Gol del Vicente! ¡Atrá, alzada! ¡Tira! ¡Gol! ¡No es tan difícil! ¡Se metió, al medio, Dios mío! ¡No! ¡Me tocaron con las manos! ¡Nadie! ¡No! ¡Sacarito! 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 ¡Se va a caer! ¡Sacarito! ¡Sacarito! ¿Está de acá? ¿Puedo hacer chiglides mejor? ¿Aquí? Pero no aquí ¿Se acuerda cuando mis calcetines? ¡Sí! ¡Vicente! 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 No está muy sucio él No, no te vayas a tirar, no te vayas Viste que él va a aprender Va a querer hacer lo mismo Es que él sabe que en la cancha se juega Pásaselo No, pásaselo a los niños Pásaselo a los niños ¡Viva! ¡Viva! ¡No, pásalo a los niños! ¡Viva! ¿Quieres jugar? ¡Viva! ¡Oye! ¿Pero elijamos! ¡Viva! 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 ¡Una fila!